La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró extemporánea la expulsión de Lorena Piñón Rivera del PRI, quien buscaba contender como candidata a la dirigencia nacional de dicho instituto, por haber intentado ser candidata del PAN a diputada local en Veracruz en el proceso electoral 2015-2016. La sentencia se basó en el Código de Justicia Partidaria del PRI, que señala que en ningún caso se podrá solicitar la imposición de las sanciones, 365 días naturales después de ocurrida la falta, por lo que Lorena Piñón recuperó su militancia y con ello podrá contender en la fórmula con Daniel Santos.